¿Qué tal coleccionistas? ¿Cómo están? Bueno, después de un breve espacio de tiempo sin haber sacado vídeo en el canal, vamos a hacer un nuevo unboxing, esta vez con lo que era el pack de lanzamiento del 2021, cartas Adrenaline del torneo argentino. Este, como acá nos anuncia, tiene cuatro sobres con cinco cartas cada una, venía el estuche coleccionador, dos cajitas para guardar las cartas correspondientes y la guía de juego que tenía el tablero, el checklist y las reglas de cómo jugar. Así que vamos a abrirlo un tiempo después de que fue lanzado, exactamente hace tres años. Y por otro lado tenemos un envío de una compra que hice a la tienda de Panini, que también se las quería compartir. Se trata de torneo 2022, también de Adrenaline. En este caso, cajas que contienen edición limitada, una carta por caja. De modo tal que tenemos colecciones tanto del 2021 como del 2022. Sin más, vamos a darle celeridad al vídeo y vamos a ver qué nos depara el 2021. Bueno, acá está lo que habíamos dicho. Tenemos la guía de juego que venía. Sí, que nos viene todo el tema del reglamento, el checklist. No es muy práctico, pero bueno, eso es lo que había. Si no, bueno, estaba también la cajita coleccionadora que también tenía un checklist. Los tipos de cartas que tiene, las cartas base, los escudos y las categorías en las que estaba dividido el set. Siendo obviamente las más difíciles, pues la invencible, la de trayectoria y los balones de oro. Así como los megacracks o superhéroes. Y tenemos la de rookie, goleador, los guantes de oro, los diamantes, titán y las cartas ídolo. Que dentro de las especiales eran las más comunes. Bueno, esto es lo que viene en este pack de iniciación. Y las dos cajitas contenedoras para guardar nuestras repetidas que no anden dando vuelta. Y acá también tiene un tablero de control. Sí, un checklist, digamos, pero con los números. De las 481 cartas que componían el set del 2021. Reitero, 2021. Bueno, venía esto también con cartas limitadas. En este caso, supercrack. Caso de Zitanich, de Racing. Nicolás Blandi, jugando en unión. Cristian Lucchetti, el arquero del Atlético Tucumán. Y Nacho Escocco, de Newells. Unas cartas que eran muy lindas. Tienen un poco de relieve. Sobre todo en el tema de las letras. El escudo. Muy buenas las cartas. Que contenía el pack lanzamiento. Que por eso era conveniente conseguirlo. Bueno, ya que vimos esas cartas, vayamos ahora a ver qué nos depara este unboxing de los cuatro sobres del pack inicial. Ya les digo, lo mejor que te puede salir son los balones de oro o la Invencible, por supuesto. Bueno, salió un titán. En este caso, de River. Fabricio Angileri. Fausto Vera, de Argentinos. Jerometa, del Lobo. Platense, Lucas Albertengo, jugando en Arsenal. Y el escudo del tiburón. Era lo que venía en este primer sobrecito. Vayamos al segundo. Colección Adrenaline, Torneo Argentino 2021. Rolón, de Boca. Diego Brasheri, del Granate. Nicolás Thaler, también, de Lanús. Andoesa, de Central Córdoba. Y la especial de este sobre, que es otro titán. El caso de Leo Godoy, del cuadro Pincha Rata. Tercer sobrecito. Manuel Castro, de Estudiantes, Compañucci, de Ñuls. Del Taladro, Juan Álvarez. Mientras que, Julián Chico, de Sarmiento. Y, nuevamente, Anduesa, del Ferroviario. Es lo que nos traía ese sobre. Y la carta especial, nuevamente, Anshileri. Titán, de River. Bueno, ya hay dos cartas repetidas. Tanto el titán de River, como esa base de Central Córdoba. Último sobrecito. Que acá lo volvemos a ver. Nos traía Andújar, Auche, La Fiera Rodríguez, Elicha López y Enzo. En la portada. Ya pasaron dos años de este torneo. Vayamos directamente. Es un delantero, la carta especial. Y salió un balón de oro. Que, si bien era buena la carta, era de los más comunes. La de el Pulga Rodríguez. En ese momento, jugaba para el Lobo. Pulga Rodríguez, balón de oro. Paredes de Defensa y Justicia. Silvio Romero, del Diablo de Avellaneda. La Méndola, del Cuadro Tucumano. Y Agustín Lagos, también de Club Atlético Tucumano. Muy bien. Bueno, eso fue lo que traía estos sobres. Ya les digo que, por supuesto, que lo que valía la pena, pues, eran las cartas limitadas. Sí, cuatro venían. Que, ya les cuento, son muy lindas. Tenían muy buena calidad. Bueno, y aparte, pues, el Balón de Oro y estos Titanes. Tanto a Godoy como a Shilleri. Perfecto. Bueno, ahora vayamos al unboxing del envío que llegó hoy. Así que, quería hacer el video y la reacción junto con ustedes. Vamos a mandarle tijera acá. Para que sea más fácil. Muy bien. Sacamos. Una caja. Dos cajas. Muy bien. Como les decía, esto es 2022. Y lo que valía la pena acá, pues, era sacar una carta limitada. Que, además de ser limitada, estaba numerada. Y eso la hace todavía más exclusivas a estas cartas. Vamos a hacer un unboxing de los sobres que trae una de las cajas. En este caso, 30 me parece que tenía cada cajita. Y, bueno, obviamente vamos a develar qué es lo que traía como carta limitada a cada parte. Así que, bueno, esto lo dejamos para el final. Y vayamos directamente a la apertura de sobres del 2022. Acá, bueno, repite Andújar. Lo vemos a... Al arquero de San Lorenzo. Al arquero de San Lorenzo. Al jugador de Rosario Central. De gimnasia. Casi es muy parecida a la anterior. La misma disposición de la del 2021. Pero, bueno, cambiaron ahí los protagonistas. No sé si todas son iguales. No me acuerdo. Sí. Son todas iguales. El clásico de La Plata. El clásico de La Ciudad de Rosario. Y, bueno, todo rico ahí que se coló entre los clásicos. Bueno, vayamos con la mayor velocidad para ver qué carta buena llegamos a sacar. Bueno, sale un diamante. En este caso, de Godoy Cruz. Miloc de Arsenal. Y Sordo de Neubis. Lo mismo acá, las cartas salientes. Pues siempre los balones de oro. O la invencible. Titán, en este caso. Inza Orralde. Jugando en el cuadro de Avellaneda. Tengo que ir a un jugador de River. En este caso, Robert. Y Gauto. De Huracán. Jugador que hace poco todavía militaba en el cuadro quemero. Tenemos a Gaby Auche. De Racing. A Loaiza. De Defensa y Justicia. Mientras que el supercrack que nos vino es Brian Aleman. En su paso. Por el Lobo Platense. Betini y Soñora. Las otras dos cartas que nos vinieron. Ignacio Yor. Jugando en Platense. Federico Lertora. Diamante. Luis Vásquez. El 9 que también ya emigró. Jugando para Boca. Damián Martínez. De Rosario Central. Y el arquero de Newell's Macaño. Relanzaron esta venta de cartas del 2022. Incluyendo la limitada venta que había quedado interrumpida por la venta, valga la redundancia, de todo lo que fue el Mundial de Qatar. Nos sale Carbonero. Raúl Lozano. Martínez de River. Ídolo Burián. El cuadro Sabalero. Mientras que Carlos Quintana. Que jugaba en Patronato. Así que la vi que estaba a la venta. Compré un par de packs de esto. En busca de las limitadas que ya les digo, al ser numeradas. Son bastante atractivas. Bueno, otra vez jugador de Defensa y Justicia. Zenon. De El Tatengue. Rodrigo Cabral. Del Globo. Y el Escudo. De Vélez Sarsfield. Mientras que la carta especial. Super Crack. Santiago Silva. De Aldo Sibi. 42.000 pesos es el costo que tienen las dos cajas de 30 sobres. Que incluyen dos cartas limitadas. Y hasta hace un par de días estaban todavía a la venta. Bueno, acá lo vemos a Nardoni en Unión. Carabajal. Del Bicho. Cristiano Oliva de Talleres. Cristaldo de Huracán. Y bueno, acá ya nos vino una carta que tiene que ser buena. Una multiposición que pueden ser tres jugadores o bien la Invencible. En este caso son los superhéroes de Gimnasia. Tarragona. Soldano. Y Carbonero cuando aún jugaba para Gimnasia y el Grima de la Plata. Siguiente sobre. Joder de Godoy Cruz. De Nulls. La carta especial. Super Crack. Franco Cristaldo. Delantero de Huracán que se lo extraña bastante. En la zona de la quema. Y Dara y Nicolás Reniero. De Argentinos. Los otros dos jugadores que incluyó este sobre. Nos sale Ricky Centurión. Jugando para San Lorenzo. La especial. Es un goleador. En este caso Lucas Beltrán. De Colón. Jugador que también ya emigró. El Pepe Sanz. Guillermo Enrique. De Gimnasia. Y Ederson Rodríguez. Del Tomba. Matías Godoy. De la T. Brian Mancilla. Brian Mancilla. Del Calamar. El Super Crack. Es Mauro Goselli. De Estudiantes de la Plata. Mosquera. De Aldo Sibi. Y Breitenbrook. Del Tomba. Las otras dos cartas base. Que nos vinieron. Escudo de Godoy Cruz. Pasquini. De Lanús. Marcelo Ortiz. De Atlético Tucumán. Antilef. De Arsenal. Mientras que nos sale Carta Ídolo. De Mariano Andújar. El arquero. Histórico de. Estudiantes de la Plata. Cordero de. De Huracán. Perdón. Bueno. Que nos sale otro. Balón de Oro. En este caso. De Cardona. Cuando. Entre comillas. Jugaba. En Racing. Jesús Dátolo. De Banfield. Minizale. De Argentinos. Y Bauer. Delta Tengu. Siguiente sobre. Moche. De Barracas. Martínez. De Central Córdoba. Vanegas. De Central Córdoba. El ídolo. De Defensa y Justicia. El arquero. Unzaín. Y el escudo. Del Cuervo. Carta número. Número 331. Para el emblema. De San Lorenzo de Almagro. Vayamos con el siguiente sobre. Valdazarra. Del Calamar. Leandro Díaz. De Estudiantes. La carta especial. Antilef. El ídolo de Arsenal. Lucas Villalba. De Argentinos. Y Rasmussen. De Sarmiento. Continuamos. Con Matías Lava. Central Córdoba. Lucas Blondel. Que ahora está jugando en Boca. Ángel González. De Lanús. Guantes de Oro. La carta especial. Del arquero. De Banfield. Y. Un arquero más. José de Bequi. De Aldo Silvio. En esta ocasión. El escudo de. Estudiantes de la Plata. Dylan Glavi. De Barracas. La carta especial. Goleador. Walter Bou. Jugando para Defensa y Justicia. Soldano. De Gimnasia. Y. Mañín. De Tigre. Muchos jugadores. Que fueron a préstamo. Que volvieron a sus equipos de origen. Y ahora. Bueno. Ya están. Luciendo. Otra camiseta. El escudo de. Central Córdoba. Poloña. El arquero. De Banfield. Coleman. De Arsenal. Ídolo. Miguel Torren. De Argentinos. Mientras que. Aliendro. Y Toñi. Completaban el sobrecito. Bueno. Ya estamos. A diez sobres. De terminar. Con esta apertura. Y de velar. Que nos va a deparar. El tema de las limitadas. Nos sale. Ídolo de Barracas. Gagliardo. El arquero. Nicolás Castro. Y. Adán Vareiro. El nueve. Del ciclón. Enzo Copetti. Que todavía jugaba en Racing. Sigali. Defensor también de Racing. Supercrack. Bueno. El Pulga Rodríguez. Ahora jugando. En Colón. En ese momento. Ya nos había salido en el anterior. Jugando para gimnasia. Bueno. Sale el arquero de River. Franco Armani. Y Thaler. Del cuadro tucumano. El paraguayo. De Racing. Que tampoco juega más. En ese equipo. Alex Vigo. Supercrack. Del diablo de Avellaneda. Mientras que Oscar Piris. De gimnasia. Campuzano. De Boca. Y Leo Banzioni. De Ñuls. Espino. El arquero de Godoy Cruz. Badaloni. Y también del Tomba. Orellano de Vélez. Creo que es la primera que sale de Vélez. Lamberti. De Platense. Fertoli. De Laté. Y la especial. Dátolo. Una cosa rara que siempre me sucedió. Que cuando hago los unboxings. No sé si es el polvillo que sacan las cartas. El tema que al abrir. Sobre siempre me agarra una alergia. Termino con tos. Escudo de Arsenal. No sé si es el olor a la tinta. Porque esto obviamente huele a nuevo. O sea son las tintas. Bueno. Nos salió el goleador de Boca. Darío Benedetto. Una de las cartas especiales. Que no son tan comunes. Nuevamente. Un jugador de Vélez. Geminiani del Patrón. Brites. De Unión. Así que. Lo que más me gusta a mí hacer. Es aperturas en el canal. Pero. No sé. Me agarra alergia. Sobre todo cuando abro cartas. Debe de ser. Eso. El olor a la tinta. Porque esto huele mucho a nuevo. Cuando uno recién lo abre. Se siente. Más cuando son varios paquetes. Bueno. Colombo de Defensa y Justicia. Carta de Amante. Que esta siempre me gustó. Muy buenas estas cartas de Amante. Facundo Farías de Sabalero. La carta común de Santiago Silva. Gonzalo Paz de Barracas. Mientras que. Sale. Vanega. El arquero de Patronato. Pues ya les digo. 42 mil pesos. Cuesta. Este pack. De dos cajas. Con 30 sobres cada uno. Y dos limitadas. Por. Si. Llegan a. Gustar. El escudo de River. De Olivera. De Olivera. El arquero en ese entonces de. El calamar. Ídolo de Aldo Sibi. Leandro Maciel. Federico Andrada. De Atlético Tucumán. Rodrigo Contreras. De Platense. De Platense. Lucas Romero. Cristian Zapata. Y acá tenemos el trío de superhéroes. En este caso de Al Alcón de Badela. Con Bow. Rotondi. Y Piscini. Escudo Tatengue. Y Lucas Hoyos. El arquero. Del fortín. Laucha Acosta. De Eranus. Gastón Benavides. De La T. Guillermo Acosta. Ídolo. De Tucumán. Quintana. De Aldo Sibi. Juanfer Quintero. De River. Torrico. El Cuervo. Escudo de La T. Enzo Roldán. De Unión. De Central Córdoba. Jonathan Bay. Carta Ídolo. Cabrera. Y Alex Vigo. Las otras dos cartas. Que no vinieron. Bueno. Antepenúltimo. Sobre. Matías Pérez. Del Granate. José. Doldán. De Tucumán. Enzo Fernández. De River. Guantes de Oro. En este caso. Para Agustín Rossi. De Boca. Y otro arquero. Tozeli. De Central Córdoba. Últimos dos sobrecitos. De esta apertura. Que nos recibe con un diamante. En este caso. Del Taladro. Juan Manuel Cruz. Escudo de Boca. Andújar. Bandeira. De Barracas. Y Ojeda. De Rosario Central. Bueno. Último sobrecito. Veremos si sale algún balón de oro más. Qué carta especial. Importante. Nos depara. En este sobrecito. Lo vamos a saber. Al final. Bueno. Prieto de Tigre. Juan Esforza. De Neuls. Matías Romero. De Banfield. Y Jair Arizmendi. De Sarmiento. De Junín. Mientras que la carta especial. Era un defensor. Carlos Izquierdos. Ídolo. De Boca. Perfecto. Bueno. Eso fue. Lo que nos salió en estos 30 sobres. Y ya les voy diciendo que. Lo más saliente. Pues ha sido. Los guantes de oro. Los ídolos. Los ídolos. Siempre lo reitero. Son las cartas. De las especiales. Más comunes. Los diamantes. Goleador. También es una carta buena. Ídolo. Super Cracks. Dos ídolos más. Otro guante de oro. Otro goleador. Dos ídolos. El balón de oro de Racing. Ídolo. Goleador. Dos super crack. Un ídolo más. Un trío. Otro diamante. Super crack. Super crack. Y un titán. Perfecto. Bueno. Vamos a destacar entonces. El balón de oro de Racing. Y los dos guantes de oro que. No son tan comunes. Tanto a Boloña. Como Rossi. Y las dos ternas. Tanto. De defensa y justicia. Como la de. Gimnasia. Perfecto. Bueno. Pues eso fue lo que nos trajo este. Pack de 30 sobres. Y ahora sí. Vayamos a lo más importante. Y a las más. Raras. Que vendrían a ser las cartas limitadas. Vamos a develarlo. De a poquito. Eiremos viendo. De qué. Se trata. Por lo menos es un 9. Así que esto. Es un delantero. Con. Pantaloncillos blancos. Y. Lavandina. Gonzalo Vergesio. Jugando en platense. Carta 526. Carta número 44. De 100. Es decir. Solamente hay 100 cartas de estas. Y esta es la número 44. De esa serie. Bueno. Apareció. El delantero de platense. Carta que ya tenía. Desgraciadamente. Y vayamos a develar. Cuál es la otra. Otro 9. Pantaloncillo bordeaux. Que puede ser. La Nuz. Efectivamente. Se trata de la. Carta especial. Del PP Sant. En este caso. La 47. De 100. Edición limitada. José Sant. Jugando. En la Nuz. Como ven. Tiene un relieve. También la carta limitada. Y nos anuncia. Que es. De las 100. Que se editaron. La número 47. Bueno gente. Pues eso ha sido. Este unboxing. Que espero les haya gustado. Estas dos serían las. Joyitas. Y lo que realmente. Pues. Paga uno por. Esos packs. Que se volvieron a poner. A la venta. Y por supuesto. Bueno. Las cartas especiales. Como son los balones de oro. O pueden llegar a ser. La invencible. Si. O. Las cartas del club. Del cual son. Hinchas cada uno. También a veces. Eso vale mucho la pena. Espero que les haya gustado. Y bueno. Por lo menos. Nos vinieron. Dos delanteros. Tanto el de la Nuz. Como el de Platense. Para. Enriquecer la colección. Les dejo a todos. Un saludo. Espero sus comentarios. Observaciones. Y será hasta la próxima. Gracias.